Mientras unos profesionales envuelven el material que necesitan para desarrollar su trabajo, otros continúan sus labores en anatomía patológica del Hospital La Fe. El servicio se ha mantenido hasta ahora en el antiguo edificio de Campanar. Vamos a unificar por fin los laboratorios con el hospital, con lo cual la cobertura dentro de la asistencia es lo que prima lo importante para que después haya una relación con lo que es el clínico. Es el refuerzo, era lo importante que queríamos llegar a conseguir, la combinación de la unión de los dos hospitales. Y en este traslado la actividad no cesa. Aquí unos están cogiendo cajas y otros continúan su actividad, como esta compañera que está haciendo una biopsia. Tras ellos, se realizará el traslado de las unidades de microbiología, genética, biología molecular, hemostase y trombosis y diagnóstico hematológico. Unidades que dirán adiós a estas instalaciones para dirigirse hacia un nuevo emplazamiento en la Fe de Malilla, la Torre A. Todo traslado de sanitario implica una gran complejidad, debido a que por una parte hay que realizar el traslado y no se puede dejar de dar actividad asistencial. La labor del traslado comenzó hace un año con la creación de un comité especial. En el cual había implicados diferentes áreas y estamentos del hospital, desde dirección, calidad, ingeniería, prensa. Muchos de los profesionales que ahora se trasladan han visitado previamente las nuevas instalaciones. Enfermería ha tenido un destacado papel en el proceso. La labor de la enfermería ha sido, y de todo el equipo de técnicos, auxiliares, médicos, ha sido un trabajo muy compenetrado y un esfuerzo muy grande, porque hemos tenido que mantener el nivel asistencial. No se ha parado para nada el nivel asistencial del hospital. Y hemos tenido que dar cobertura a toda la analítica y a toda la información que se nos pedía. Un traslado de equipos que llega hasta esta fe nueva, con estas etiquetas con las que se indica a qué lugar y a qué espacio va cada uno de los aparatos. Nosotros hemos nombrado a una persona responsable para que se hiciera responsable de su buen embalaje y la misma persona aquí en el nuevo laboratorio ha sido la que lo ha recepcionado y ha puesto que la puesta en marcha ha sido la correcta. Esta sala es donde estamos ahora mismo. Y entonces todos estos numeritos con estas flechas es donde va cada uno de los equipos. Y para que no haya ninguna duda, estos carteles indican el lugar exacto que debe ocupar el aparataje que se utiliza en la unidad. Y así, una vez desembalado, continuar velando al 100% por la salud de los usuarios de este departamento.